Una vez el tiempo no pasó para mi otro Y todavía queda algo de mí, para vos, algo de ti, para mí Y tal vez el tiempo no pasó para mi otro Y todavía queda algo de mí, para vos, algo de ti, para mí Algo de mí, para vos, algo de ti, para mí Algo de mí, para vos, algo de ti, para mí Algo de mí, para vos, algo de ti, para mí Algo de 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 mí